Hola, hola mi querido y adorado Liv, ¿verdad? ¿Cómo estás tú mi amor? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos entonces para empezar a sacar ese primer mensaje para ti de la parte de tu ser interno o de la parte de tus guías, ¿sí? Una cartita, porque también voy a sacar una de tus ángeles, los ángeles personales y los ángeles de la abundancia. O sea, una gran espiritualidad que viene para ti, sí que te lo digo, pero también hay algo por aquí. Quiero que estés muy pendiente de esto, ¿sí? Hay así como una, parece ser que, o sea, esto es algo, es como esos mensajes que te mandan que a veces tú ni siquiera lo sabes comprender, pero que poco a poco lo vas a entender. Una rama que se rompe. Aquí hay una rama que se está rompiendo y tus guías te dicen, ¿cómo hacemos ahora para acomodar esta rama que ya se rompió? Aquí algo que se rompió y ya no se va a poder acomodar, es lo que te están diciendo, ¿sabes? Como decir, se rompió la confianza en algo, se acabó la confianza de algo. Alguien que te habla y te pide que espiritualmente pidas una respuesta a todo eso, ¿sí? Porque es algo que pasó o que va a pasar o que puede pasar, pero que en realidad es como que alguien hace perder la confianza de tu parte. Voy a sacar aquí tres letricas y voy a ver aquí tres letras que puedan estar, que puedan tener que ver algo con esto o con tu espiritualidad o con lo que te quieras razonar. Tres letras. La letra C, la letra E y la letra J. Aquí, aquí está. La letra J. ¿De acuerdo? Aquí te lo pongo. Y bueno, ya sabes, a quien le pueda resonar esto, pues por favor que lo tome en cuenta. Vamos a ver aquí, cuando se rompe un árbol, ¿verdad que sí? Cuando se rompen las ramas de un árbol, ¿cómo haces tú para acomodarlas? Está duro, ¿no? Se rompió esa rama y se rompió. Vamos a ver aquí qué te dicen los ángeles. Y dice Leila. Este angelito se llama Leila. Y mira lo que te dice. Pasa algún tiempo a solas en la naturaleza, meditando sobre tus deseos e intenciones. Pide ayuda a los ángeles para alcanzar un análisis más positivo. Todo esto tiene un por qué o un para qué, ¿sabes? Así que no tienes por qué sentirte mal, sentirte triste, sentirte solo o sola, porque esto todo tiene un por qué. Por algo están sucediendo las cosas. Esta rama que se ha caído, se me acaba de caer esta carta, la voy a tomar. Esta rama que se ha caído acá, es sencillamente quizás una parte de tus enseñanzas, de las enseñanzas que vienen para ti. Oye, los ángeles de la abundancia te dicen, donativos, pagos a organizaciones no lucrativas y trabajo benéfico. Dona con alegría a las organizaciones y a las personas que te apoyan y te inspiran espiritualmente. ¿Te acuerdas? Que salió la primera carta de la espiritualidad. Y te dicen, sabiendo que tu generosidad te será devuelta de múltiples formas milagrosas. A veces uno dice, pero yo no tengo, ¿cómo voy a dar? Aunque no tengas. Comparte de lo poquito que tengas, aunque sea un cuartito, o sea un chiquitito así, pero comparte para que tú veas cómo esto se va a multiplicar. El tiempo, los bienes, el dinero y otros recursos que donas garantizarán que tu energía positiva se multiplique. Es más, ni siquiera tú tienes que donar nada material. Puedes donar tu tiempo. Puedes donar unas palabras que tengas que dar porque alguien las necesita. Eso también es una donación. Eso es un donativo y el universo te lo va a recompensar. Oye, qué lindo está esto. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Vamos pues mi querido Libra. Ahora vamos a ver otra parte más. Voy a cambiar de tarot y vamos a ver ahora qué nos quieren decir las cartas. Oye, hazte una pregunta, una pregunta que tengamos que responderla o que la podamos responder, mis arcángeles, mis ángeles, mis guías, con un sí, con un no o con un quizás. ¿Ok? Vamos a hacerlo así. Vamos a ver qué pasa. Se me voltearon todas estas cartas. Déjame recogerlas. Y vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. Voy a mezclar bien y vamos a ver primero el fondo del mazo. Y vamos a ver qué nos dice el fondo del mazo primero que nada. ¿Sí? Ya hiciste tu pregunta. Vamos a ver cómo la contestamos. Primeramente están diciéndote que sí, mira, mira la carta, mira esta carta. Tiene que ver quizás con un piscis. Tiene que ver probablemente esta lectura o esta, digamos, esta carta habla de la intuición y dice que puede haber un amor muy confortable, una gran intuición y una buena idea. O una intuición para una buena idea. También te dicen acá, hay colaboraciones, hay cooperaciones, alguien que está interesado en aprender acerca de los, de las, de los, de los sucesos o de las situaciones emocionales y espirituales. Y esto tiene que ver mucho también, no sé si será que vas a estar en conjunto con alguien, vas a conocer a alguien o tienes a alguien a tu lado que te pueda ayudar en esto, que es del signo piscis. Ok, vamos ahora sí, sacar las tres cartas normales que saco. Aquí hay un no por acá. Aquí hay un sí de este lado, un no, perdón, también. Y aquí hay un sí. O sea, que tenemos dos sí y dos no. Tenemos entonces que sacar una de aquí y ver si realmente, qué es lo que es finalmente. Si es sí o es no. Vamos a ver. Es sí. La respuesta es sí, porque habían dos no y dos sí. Entonces la respuesta es sí definitivamente. Vamos entonces y vemos. Hay mucha ansiedad parece ser debido a esa, a esa rama que se ha roto energéticamente hablando de una manera muy, digamos, digamos, cómo te puedo decir esto. Te lo están hablando de una manera como muy virtual, como muy angelical, como no sé cómo decírtelo, pero esa ansiedad que vas a tener por algo que se rompe, por una confianza que se ha roto y entonces te lo muestran como si fuera un sueño. Esto es así como si fuera un sueño que tú tuvieras. Te muestran un árbol con una rama caída, una rama rota que no se termina de despegar. Eso significa definitivamente, si fuera un sueño, que realmente hay alguien que rompió la confianza y eso de verdad produce muchísima ansiedad. Estamos hablando quizás también que haya aquí un hombre del signo de Géminis, un hombre del signo de Géminis que pueda haber roto la confianza con Libra. Y esa ansiedad te produce miedo, te produce un poquito de malestar, no te deja dormir, te está poniendo el foco en el pasado. Quizás a lo mejor Libra has tenido una relación con alguien de Géminis en el pasado, un hombre, y resulta que ese hombre pudo haber roto la confianza que tú habías depositado en esa persona. Por otro lado, estoy viendo cierto conflicto que hay para ti, que vas a tener un conflicto o hay algún conflicto entre Libra y Leo. Entonces veo aquí que hay argumentos como un conflicto, pero no un conflicto de lucha, peleas físicas, sino más que todo discusiones. Veo aquí, tú dices algo, yo digo otra cosa, tú estás de acuerdo, yo no estoy, tú tienes tu punto de vista, yo tengo el mío, pero esto puede llegar a producir cierta enemistad, como cierto, me puse brava o me puse brava porque esa persona no me entiende lo que le quise decir y está en contra de lo que yo estoy diciendo, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver mucho con el signo de Libra, pero fíjate tú, perdón, con el signo de Leo, pero fíjate tú que aquí en este caso así será como te sientes, Libra, porque Leo y Libra son uno de los signos, yo diría que se la llevan mejor, uno de los signos que mejor se la llevan, porque Leo, su carácter fuerte, dominante, y Libra al contrario es tranquilo, sereno, todo le dice que sí, todo está de acuerdo, todo chévere, no te enrolles, perfecto, ok, muy bien. Entonces, si hay este conflicto entre Libra y Leo, es porque algo raro, algo grande ha pasado, que de verdad te sacó canas verdes, vamos a decirlo así, mi querido y adorado Libra. Y por el otro lado estoy viendo a alguien aquí, muy astuto, que va a tomar una decisión contundente, así como frácata. Esta es la decisión y punto, y esto tiene que ver quizás con el signo de Acuario. Como decir, hay una decisión que se toma, bien sea de trabajo, bien sea como compañeros de trabajo, o bien sea alguna decisión que vas a ver, una decisión bastante, digamos, al momento, que va a tener que ver con ese signo, con el signo de Acuario. Ok, chévere. Entonces ya sacamos estas cartas, terminamos. Y ahora sí que vamos a ver entonces lo que tenemos que ver. Y tu respuesta a la pregunta que te pudiste haber hecho, ya es definitivamente sí. Hubo un poquito así entre sí y no, como que uuuh, pero definitivamente la respuesta es sí. Vamos a ver entonces ahora, mi querido y adorado Libra, vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones que se pueden estar presentando con respecto a esa personita de interés, a ver qué te quieren decir, qué hay, qué habla, qué piensa, qué siente, qué piensa hacer, cómo está todo. Y lo más importante, el benedicto final del tarón. Eso es importante. Vamos entonces a cortar acá. Ok, ¿cuál es el fondo de este paso? Esta persona ahorita, honestamente, pareciera ser que no ve por ningún lado la posibilidad de un regreso. ¿Quién sabe si a lo mejor es Libra que ya dice hasta aquí, ya no hay más? No lo sé, vamos a ver Libra. Eso tenemos que verlo más adelante. Estoy adelantándome quizás, pero vamos a ver más adelante si eso es correcto. Pero sí estoy notando que definitivamente esta persona le está costando como mucho una vuelta. Quizás lo considera, pero siente que no puede todavía. Así que sí que te lo digo. Así que puede ser también que estemos hablando de un Leo, de un, igual un Leo te vuelve a salir, de un Leo quizás, de un Aries o a lo mejor de un Sagitario. Bueno, vamos a ver la primera energía que tiene esta persona para contigo. De una vez te lo voy a lanzar. Ajá. Te voy a decir algo. Te lo voy a decir. Me perdonas a quien le pueda resonar. Pero esta persona desde un principio te tomó como un jueguito. Esta persona te tomó como de ir a parrandear, de ir a bonchar, de ir a disfrutar, pero no te estaba tomando como quien dice en serio. Una persona que de verdad le gusta mucho el trajín, el bochinche, no está en su casa los fines de semana, no se puede, no puede concebir la idea de estar, de inseriarse con una relación. Sí que te lo digo y eso fue lo que pasó. Te enamoraste o te gustó esta persona o la sientes como que podía haber sido algo importante en tu vida, pero tú te das cuenta o te estás dando cuenta con el tiempito. Va pasando el tiempo y te das cuenta que la persona es como la guabina. ¡Uh! No, no, la agarran y se sale. No, no quiere que la amarre, no quiere compromiso. Una persona que quizás a lo mejor hasta se fue de tu vida solamente por no asumir un compromiso. ¿Es cierto o no? Más de uno de ustedes les pasó eso. Voy a poner la carta aquí y voy a seguir adelante porque esa es la primera impresión que tengo de esa persona. Nada, esta persona ve que ya y sigue saliendo cartas de copas. Esta persona está viendo que quizás ya no va a haber la misma oportunidad de antes. Esta persona ahora está dando y está toda bloqueada. Mira, qué barbaridad. Te voy a decir algo. No sé cómo explicártelo. Es así como que siempre digo lo mismo, caigo siempre en lo mismo y de verdad que así son las cosas. Qué barbaridad. Hay que vivirlo para saberlo. Bueno, esta persona se la dio de que era un Don Juan o una Doña Juana, no sé. No sé cómo decirlo para ella, para las féminas. Pero si veo que esta persona quiso quizás tener algo contigo, pero no en serio. Y ahora, ahora que ya está viendo que quizás a lo mejor tú no estás para aguantarle tonterías a nadie. Perdón. Ahora esta persona se está sintiendo bastante débil y vulnerable porque no está viendo realmente. Está sintiendo que de verdad ya no es lo mismo. Creía que podía contigo y de verdad sí que te lo digo. También es que la personita sí que le se apegó contigo, sí, pero creía que en cualquier momento podía soltarte y no le iba a pasar absolutamente nada. Y fue todo lo contrario. Parece ser que los perros iban detrás de los venados y ahora resulta que los venados andan detrás de los perros. ¿Qué te parece? El que lo quiera, el que lo quiera entender que lo entienda y el que le quiera resonar que le resuene. Le siguen saliendo cartas de arcanos mayores y esta persona, mira, mira, si es cierto, una persona que de verdad quiso hacer de las suyas y de verdad ahora se da cuenta de que contigo no puede. Es un ejemplo de que siempre hay el talón de Aquiles, como quien dice, a todo cochino gordo le llega su sábado. Y esta persona ahora sí que se está dando cuenta de que contigo no pudo. Quizás sí en un primer momento, quizás sí en un primer momento tú sí sentiste, te sacudió bastante, pero ahora tú abriste los ojos y te estás dando cuenta de muchas cosas. Yo siento que tú sigues de largo, pero fíjate, una, dos, tres, cuatro arcanos mayores en siete cartas aquí, es más que bastante, es más que suficiente. Y otra carta más. Mira, esta persona de verdad está que no se la puede aguantar. Le descubriste todo el patuque, ya tú te has dado cuenta de que con una persona así no se va a ningún lado, es una persona que no es seria, una persona que no sabe tomar responsabilidades, una persona que quizás se fue huyendo de un compromiso y ahora le está costando volver otra vez, porque ¿quién le va a creer a una persona así? Mira, está queriendo, y sí que te lo digo, tiene la energía del rey de espadas, pero es una energía masculina, sí. Pero veo que aquí hay dos decisiones. Todavía no termina de tomar una gran decisión que tiene que tomar, déjame decirte. Y sí que te lo digo, piensa y piensa. Lo de él o lo de ella es pura espada, lo que están saliendo aquí también. También, aparte de los arcanos mayores, le salen muchas espadas. Una persona que lo analiza, lo piensa y piensa más que sentir. Esta persona es de lo que, ¿qué será? ¿Pero qué pasó? Pero es que yo no me esperaba esto. El simple y el propio o la propia o la simple persona egoísta y la persona egocéntrica que a nadie le puede decir que no. Una persona que no era posible que nadie le dijera que no. Y ahora mira cómo está. Ahora, yo no te voy a decir que esta persona se está muriendo y se va a arrastrar delante de ti, pero si es verdad que le está doliendo mucho esos rechazos tuyos. Le está doliendo que le diste la espalda. Y sí, es cierto, aquí está. Ha sido una persona que de verdad ha querido, en verdad, pasar por encima de lo que sea para conseguir sus propósitos, sin importar si después duelen o no. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro cartas. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco cartas de espadas. Y yo me atrevería a decir que esta persona puede ser del signo de acuario, del signo libra o del signo géminis. Probablemente, mi querido libra, puede ser también de tu mismo signo. Personas bastante, digamos, volátiles, que piensan más que sentir, que primero están los pensamientos que el que dirán y tal y que sé yo, antes de que cualquier cosa, y no se centran en los sentimientos como debe ser, déjame decirte. Entonces, ¿qué te puedo yo decir con respecto a esta lectura? Vamos a ver cuál es el veredicto final de esta personita, de esta personita. El veredicto final de esta lectura para contigo. Esta persona necesita tomar o tú necesitas tomar una tremenda decisión para una vuelta. No es tan fácil. Yo quiero ver acá en tus cartas. Vamos a ver qué mazo toca. Toca este. Vamos a ver aquí qué otra cosa te pueden estar diciendo. Esa personita te puede estar hablando a través de estas cartas. O qué te puede decir tu ser guía o tu ser interno. Se me cayó la carta y dice, sacará el valor para buscarte. Definitivamente, eso es la decisión que va a venir. La decisión del veredicto final es que esta persona sacará el valor para venir a buscarte. No va a venir a decirte, te quiero, te amo, te adoro, tú eres la vaca, yo soy el toro. Nada de eso te va a venir a decir. Pero sí va a querer tocar el terreno. Va a querer pisar terreno para ver cómo estás tú. A ver si hay la posibilidad otra vez de una vuelta. ¿Por qué otra vez contigo? Vaya usted a saber por qué. Pero la cosa es que es contigo. ¿Y por qué contigo? Yo te lo voy a explicar. Porque esta persona de verdad no acepta un no por respuesta. No acepta un no por respuesta. Ahí te lo dejo. Ahí te lo digo. Y vamos a ver aquí con el tiempo. Vamos a ver si aquí me quieren sacar más o menos un tiempo. ¿Cuándo podría ser esto? Aunque yo lo veo bastante, bastante cerca. Cerca, no es tan lento, ¿no? Aquí podría pasar en cualquier momento. Te lo digo por las cartas de arcanos mayores que salieron. Muchas. Vamos a ver qué dice esto aquí. Va a buscar, busca el acercamiento. No dice cuándo, pero dice que busca el acercamiento. O buscará el acercamiento. Eso es lógico. Eso ya se ve. Eso ya se ve que es así. Sacará el valor para buscarte y busca ese acercamiento. Ahí te dejo mi querido y adorado Libra con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye. Cuidado con esta gentecita, ¿no? Cuidado.